exclusiva en los setores hemos estado dando todos los detalles de esta historia y aquí tenemos a gregorio esta prueba tiene demasiada información pero se los puedo resumir con un dato que es el final y es el que resume absolutamente todos los locos como se llaman en estas pruebas y es con este número noventa y nueve punto noventa y nueve noventa y siete dos noventa y nueve por ciento de compatibilidad lo que no sé pero para nosotros es ya un cien por ciento chicas que le parece si vamos directamente con el protagonista de la noticia gregorio pernilla está con nosotros gregorio buenas tardes bienvenido a lo sé todo y gracias por acompañarnos con amigos dariel como va mi hermanito de corazón de hermano pues nosotros compartimos la felicidad tuya felicitaciones el papá en nombre de dios yo creo que estas cosas llegan a la vida porque tenemos alguna misión y este joven llega a cambiar muchas cosas a nivel positivo yo creo que es importante tomarlo con mucha calma con mucha alegría y brindarle a él y a la gente que está alrededor de uno y a la familia todas las cosas bonitas no porque como lo hemos resaltado desde el comienzo lo que ha hecho la diferencia en este proceso es tu actitud y tu disposición para poder hacer la prueba conocer a tu hijo y ahora queremos saber cómo te sientes en este momento sigues igual de nervioso igual de ansioso cómo estás más allá yo creo que es mostrar y darle el 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 respeto que debe tener la mujer sin importar cuál sea su condición social y es y es que el por ser mujer ella misma tomó la decisión de hacerlo público hace tres cuatro meses y sentirse un orgulloso y enfrentarlo y decirlo que era la la mujer que nos acompañaba en la casa que nos servía como empleada que era una negra afrodescendiente bella y hermosa que la raza perfecta y y decirle que ella merece una posición también en este momento en la vida y que el niño que nació fue producto de muchas cosas bonitas en la vida que fueron con las hormonas en la mano y en el mundo y que aquí estamos dando la cara amor tengo mucho mucho corazón y yo creo que me conozco mi alma y conozco mi esencia como condición humana y tengo mucho amor solo no para brindarle a diego sino a todos mis hijos y a toda la gente que me acompaña alrededor mío gregorio es de los míos gregorio pone la cara y sin miedo y sin pena pero lo más lindo de la actitud de gregorio es que ha sido la de un hombre la de un caballero y la de un buen papá también queremos agradecer gregorio que somos exclusivamente para lo sé todo esta historia y estamos pero tenemos tenemos a diego en este momento diego desde palmira cómo estás diego hola que más cómo están bien dieguito cómo estás tú cuéntanos cómo te sientes tú ahora que ya tienen el resultado en las manos como cómo ha sido esta experiencia para ti ha sido muy maravillosa qué les cuento estoy muy feliz porque pues ya estoy y ya sé que gregorio es mi papá y no estoy muy feliz mi corazón está mejor dicho no tengo sentimientos no tengo sentimientos en estos momentos vuelvo y les digo yo soy una persona de pocas palabras pero mi papá sabe cómo me siento con gregorio gregorio mil gracias por esa exclusividad para lo sé todo y a diego muchas gracias por estar con nosotros también algo que se quieran decir mutuamente qué hacer nada es que el opa para adelante adelante y tenemos tiempo para para conocernos no se sabe por eso me gustaría que se integrara nuestra familia y que puede lograr más compartir muchas cosas que se han perdido en el transcurso de los años dice que se van a poder estamos aquí vivos en este planeta y hay que aprovechar esta situación para poderle brindar amor a la humanidad